Mi nombre es Flor y soy una neurótica mágica. Pues muchas gracias por haberme invitado a compartir el tema de autoengaño. No sé si me sepan algo o no quiero nada más el tema del tanteo, ¿no? Yo creo que es un tema en el cual todos nos hemos identificado alguna vez, al menos yo como neurótica que soy. Yo creo que fue el primer punto en mi vida que me evitó la recuperación. Porque una neurótica como yo, sí se autoengaña día con día. Porque tiene una programación, una programación que tiene que cumplir. Entonces, la programación que a mí me fue otorgada, fíjense que yo antes creía que la programación que yo traía se me había otorgado por medio de nada más de mi mamá. Yo siempre le eché la culpa a mi pobrecita, madrecita, ¿no? De que me introyectó muchas cosas. Pero hoy me doy cuenta que yo misma me introyecté. Al ver los ejemplos, al ver la situación del medio ambiente de mi casa, claro que tenía yo que programarme, claro que tenía yo que recibir esa energía que me llevó a sentir que tenía que cumplir con expectativas. ¿Cuál fue mi programación? Pues fueron cuatro bebés, cuatro bebés que me partieron toda la madre. ¿Qué fue el que me partieron toda la madre? Es que si no, no me sale. Cuatro bebés que a mí sí me partieron la madre. Que fue, el primer debés, debes de comprender. Debes de ser buenita. Debes de comprender, aunque te estén partiendo la madre, tú tienes que ser más inteligente y tienes que comprender a tu prójimo que no tienen las mismas oportunidades que tú tienes. Entonces ese debes de comprender. A mí siempre me llevó a un estado de ansiedad, a un estado de resentimiento, de culpa, porque yo no quería comprender. Flor no quería comprender cuando le tocaban sus heridas. De adulto, cuando empezaron a tocarme mis heridas, cuando me tocaron, por ejemplo, la herida del rechazo, yo tenía que comprender que no tenía que ver conmigo, sino con ellos, porque ya tenía yo esa programación. Entonces eso evitaba que mis emociones realmente salieran como eran. Yo no era honesta conmigo misma. Yo me acuerdo que cuando yo llegué al grupo de Miguel Ángel y yo escuché la palabra, esa palabra que me llenó de tanta esperanza, que dijo, compañeros, aquí queremos todas tus ansiedades, todas tus angustias, todas tus culpas. O sea, aquí te queremos bien pinche defectuoso. Aquí no queremos tus chingonerías. Tus chingonerías, llévalas allá afuera. Aquí te queremos tan pinche defectuoso, porque eso es lo que vas a trabajar. A ver, dime, ¿en qué lugar te aceptan? Así como te aceptamos aquí, cabrón. Y ningún otro lado. Aquí te vamos a ayudar a que te encuentres. Y entonces yo dije, sí, sí es cierto. Todo eso que él está diciendo, yo siempre lo evadí. Porque siempre me enseñaron nada más a ocupar una pinche ala. Siempre me ocuparon, siempre me llevaron a que yo ocupara el ala de la bondad, el ala del debes de comprender, el ala del debes de ser permisiva. Y ese cómo me partió la madre. Y ese no me dijeron, miren, es que ser permisiva. Yo lo vi, yo lo viví. ¿Cuántas veces? No, mi papá le fue en fiel a mi mamá. ¿Cuántas veces? Mi mamá se daba cuenta que llegaba tarde, que llegaba con mi dedo en la camisa. Y llegaba con un montón de, con todo tomado, y con un montón de, de, pues, de descaro, ¿no? Y ella no decía nada, simple y sencillamente. Yo me acuerdo que ella le decía, yo no me voy a rebajar a andar investigando o a andar checando, ¿no? Entonces eso, eso yo no me había dado cuenta que era una permisión. O sea, ¿cómo, cómo, pues, permite que se vean la cara de pendeja, ¿no? Que se vean la cara de pendeja y todavía te sientas digna de decir, yo no me voy a rebajar, yo no me voy a rebajar a que me vean la cara a andar investigando o a andar indagando. Entonces, y además tenía que comprender. Otro bebé que a mí me parció mucho la madre fue, el bebé de apoyar siempre a tu hombre. Debes de apoyar siempre a tu marido. Atrás de cada hombre hay una gran mujer. Y entonces, prácticamente me estaban diciendo, pues, sírvele de pinche tapete al güey con el que estás, ¿no? Sírvele de plataforma para que él pueda subir. Y entonces, cuando, cuando llego yo al grupo y empiezo a escuchar todos esos defectos, todas esas cosas, fíjate cómo es el autoengaño. Yo dije, bueno, yo no estoy neurótica, o sea, los enfermos son ellos. Yo nada más vengo porque en las noches no puedo dormir. Nada más. O sea, no puedo dormir y siento que todo lo que hago lo hago con miedo, pero no estoy neurótica. O sea, los locos son ellos. Pero qué bueno que hay un lugar donde me van a comprender, donde me van a ayudar a salir nada más. Esas dos poquitas pequeñitas que yo tenía, ¿no? Entonces, yo llego y escucho una inducción de Miguel Ángel donde dice que hay un quinto paso. Que hay un quinto paso en el que dice que el que no retenga nada sentirá un gran alivio. Las emociones que han estado reprimidas por años, al ser expuestas, se desvanecen. Y cuando se junta la serenidad y la humildad, algo grande está a punto de ocurrir. Y ese quinto paso, a mí me dijeron que había una sola condición, una sola condición que yo tenía que cumplir. Y todavía, Miguel Ángel Pico, si se acuerdan cómo le daba caché a sus inducciones y todo. Entonces, yo llegué a esa inducción y casi toda la inducción se la pasó diciendo, diciéndonos que Eva, que Dios, ¿cómo decía? Dios, ¿a poco tú crees que no sabía lo que estaba haciendo Adán? Claro que lo sabía, pues era Dios, ni modo que no supiera, entonces no era Dios. Claro que sabía y todavía le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás? Y el Adán se escondió, se escabulló, porque ya se había comido a la Eva, bueno, la manzana de la Eva, porque luego sí dice que la Eva, como que los católicos se le ponen al pedo, pero yo quiero creerle a Miguel Ángel. Entonces, cuando dijo, ¿dónde estás? Adán, no le estaba diciendo que le dijera dónde estaba. Él quería que él expusiera lo que había hecho. Le dijo, Adán, ¿qué hiciste? Y Adán, en lugar de decirle, se escondió, se escabulló. Y cuando se escabulló, todavía le dijo, Adán, ¿dónde estás? Adán no quería decir sus culpas, no quería decir sus pecados, no quería decir que había cometido, que había cometido el haberle mentido, el haber cometido esa falta tan grande que había tenido. Y Dios lo que le estaba diciendo es, arroja tus cargas, cabrón, ya no las cargues. Arroja tu verdad, dile realmente todo lo que te causa vergüenza, todo lo que no has podido decirle a nadie, por primera vez, escríbelo y sácalo, para que no te vayas con la carga, para que seas ligero, para que vayas ligero de equipaje, cabrón. No hay otro impedimento más fuerte para la recuperación, que es el autoengaño, es el primer punto que nos impide recuperarnos. Y Adán, por no ser honesto, se lo cargó la chingada, ya después tenía que mantener a la Eva y a todos los hijos que tuvo, siendo que estaba en el paraíso. Y todavía nos dijo, el paraíso no es el cielo ni el infierno, el paraíso es un estado emocional que tienes en armonía contigo mismo, cuando tú eres tu mejor amigo, cuando tú eres tu mejor aliado, cuando tienes el apoyo de tu ser interior, cuando te das cuenta que tu máscara se te está cayendo y empiezas a autoapoyarte, ese es el paraíso, cabrón. Eso es lo que realmente andas en la búsqueda, porque ahorita cabrón vienes buscando, pero no sabes ni qué chingados andas buscando. Andas todo perdido, y tú dices, pues yo sé que ando buscando algo, pero no sé qué chingados. Y el neurótico sí sabe lo que anda buscando, ¿sabes qué anda buscando? Hacer lo correcto. Por eso está que se lo carga la chingada, porque siempre quiere hacer lo correcto, hacer el bien. ¿Y quién le dijo al pendejo qué es lo correcto o qué es lo bien? La sociedad, la programación, tu papá, tu mamá, el padrecito de la iglesia, los medios de comunicación. Bueno, está un amigo, si tú haces algo, vas y le pides tu opinión. Oye, y sé esto, amigo, ¿cómo ves? ¿No? Y ya si te dicen, uh, la cara, la cara, ¿por qué lo hiciste? ¿No hubieras venido a preguntar antes, cabrón? ¿Sí me explico? Porque él tiene lo que es correcto, y a lo mejor no va a coincidir con lo que es correcto conmigo. Entonces decía Miguel Ángel, en la espiritualidad, hay cuatro conceptos que te están partiendo la madre, y sí es cierto, porque yo los he constatado en mi vida. Yo te puedo asegurar que cuando yo, teniente, juez, calificador, y sentenciador en mi mente, yo siempre andaba buscando lo correcto, yo siempre andaba buscando lo bonito, yo siempre andaba buscando ese éxito que me pintaron en la sociedad que era, y yo siempre andaba buscando hacer lo correcto, lo bonito, el éxito, lo bueno. Esos conceptos, ¿cómo me partieron la madre? Porque, porque yo no tenía, en realidad, dentro de mí, la certeza, de lo que eran bueno y malo. Y siempre que juzgaba, siempre que tenía ese juez que juzgaba y calificaba, ahí estaba yo bien anto engañada. Yo no me daba cuenta que entre más criticas, que entre más juzgas, que entre más dices, este es bueno, este es malo. Y más en el grupo, porque en el grupo sí dicen, este ni se está recuperando, no se viene a hacer pendejo, ¿no? Este, sí se está recuperando, este sí es bueno, pero le falta, ¿no? Como que ya tienes ahí tu, tu calificación. Entonces, yo me acuerdo que el debes de comprender, fue uno de los, de los debes y no debes, que me partieron toda la madre, aunado a los conceptos que te estoy diciendo. Porque yo no era una persona comprensiva. Yo me acuerdo que a mí cuando mis hermanos me hacían algo, yo sí quería partirme de la madre. Yo sí quería, y además les deseaba que se cayeran, o que mi mamá se los cachara en alguna travesura, porque nos daban una chinga muy buena. Entonces yo les decía, ojalá y se chinguen, cabrón, ojalá, y mi mamá se dé cuenta que el otro día, y por hipócrita no iba yo a acusarlo. Pero yo sí tenía ganas de ir a acusarlo, para que le rompieran la madre. Entonces cuando estás autoengañado, de que eres una persona comprensiva, y no lo eres, ¿sabes qué te llega? Te llega el rebote bien cabrón, te llega el rebote bien cabrón por la culpabilidad, por si te sientes culpable. Toda persona, al menos, yo me doy cuenta como neurótica, que toda persona, que no, que no deja fluir la verdadera emoción que trae, se está autoengañando y se va a partir la madre. Va a tener que pagar un precio bien alto. Va a tener que pagar estados de ansiedad, culpa, resentimiento, miedo. Todos esos estados en el que no queremos estar. Yo como neurótica, yo huía de eso. Yo huía de todos esos sentimientos, de todas esas emociones. Y desgraciadamente a lo que resiste, resiste. Entonces cuando yo me empecé a dar cuenta, que ese concepto que tenía yo de mí, estaba apartado de lo que en realidad yo era, yo decidí ir a hacer mi quinto paso. Y yo me doy cuenta que en ese quinto paso, fue la primera vez que yo hablé con mis verdades. Fue la primera vez que sí fui honesta. Y dije todo tal cual. Porque una neurótica como yo, siempre va a pensar que es la víctima, quien se se victimiza. Entonces yo me sentía bien victimizada. Y cuando yo llego allá, porque yo sentía, cuando mis hijos me pedían permiso para ir a alguna fiesta, o algún lado, yo me sentía culpable, si les decía que no. Venía a la otra parte que me decían, no manches, lo están bien jóvenes. Por eso, por eso, te estás apartando de ellos. Ya no son tus amigos. Y por eso te mienten, y por eso van mal en la escuela. Entonces me llegaba la culpa bien cabrón. Pero luego yo me di cuenta que después venían, y me volvían a pedir permiso para irse a la fiesta, y yo decía, órale, váyanse, porque ya no me quería sentir culpable. Pero, ¿qué creen? Que después la otra parte me decía, por eso te ven la cara de pendeja, porque ya los dejaste que se fueran, porque no estudian, porque en lugar de que los pongas a estudiar, se van. Y entonces, yo llegué en un estado de confusión, compañeros, si no tienen ni idea, en estado de fantasía totalmente. Todas las decisiones que tomaba, me llegaban de rebote. Y yo no entendía el por qué. Entonces voy a un cuarto y quinto paso, en donde hago mi inventario moral, y en donde confieso, donde confieso verdaderamente, todo lo que traía, todos esos resentimientos que traía, porque estaba bien resentida con mi mamá y con mi papá. Sobre todo con mi papá, en el quinto paso salió mi papá. Nada más que como había un concepto en mí, y que tenías que respetar a tu papá, y que lo tenías que amar, porque si no la vida te lo iba a cobrar, y que porque si no Dios te iba a castigar. Pues como que fue bien difícil, fue bien difícil, a pesar de todo lo que escuchaba, fue bien difícil reconocer, y yo estaba bien resentido con ello. Y más por ese concepto que me dijeron que tenía yo que comprender. Otro concepto que me regalaron, que me introyectaron, fue el de ser la mejor, pinche insatisfacción persistente, todo el tiempo luchando, todo el tiempo queriendo generar éxito, que me vieran como una persona, que era la mejor de todos, y entonces caigo en un pinche estado de insatisfacción persistente de poca madre. O sea, primero llegaba yo y competía con todos los que estaban a mi alrededor. Yo nunca fui una compañera que se alegrara por los rincos de otros. Yo siempre fui una compañera que deseaba aplastar a los otros, porque tenía que demostrar que yo era mejor. No me enseñaron a ser una más. No me enseñaron a que podía yo vivir en unidad. Fíjate cómo me apartaron, cómo me apartaron de lo que yo era. Porque yo soy unidad. Hoy sé que soy unidad. Hoy sé que pertenezco a un todo. Nada más que no me dejaron, no me dieron chance. A mí me dijeron que tenía que ser la mejor, que porque aparte de todo, tenía yo todos los elementos para hacerlo. Bonita, inteligente, carismática, que tienen los medios, se metimos a las mejores escuelas. Entonces todo eso se me quedó a mí. Si sientes especial, si sientes dicho a mano, hija de tu puta madre, me dijeron que después... No manches. Ay, ay, ay. No puedes, no puedes estar en armonía, quieres siempre ser el mejor, porque te meten también otra cosa bien importante. Te dicen que tienes que luchar contra la vida, que sí tienes que partir la madre para conseguir las cosas que valen la pena. No sé si a ustedes se lo dijeron, pero a mí me dijeron. Ajá, cansancio. No sé si hay tanta actividad de armas, sufrimiento y todo. Entonces, lo que no me dijeron, fíjate, me dijeron lucha contra la vida. Pero, ¿sabes qué? Lo que no me dijeron fue que la vida era yo, cabrón. Entonces me estaban diciendo que luchara contra un enemigo y solamente se lucha contra un enemigo. Y si yo soy mi propia vida, cabrón, yo estaba luchando contra mí. Por eso no podía estar en paz, por eso no podía tener esa armonía interna. Yo era mi peor crítica. Yo era mi peor juez. Yo era mi peor enemiga. Estaba dentro de mí. Primero luchaba contra el medio ambiente, pero después empecé a luchar conmigo. Empecé a querer esforzarme más. Y fíjate lo que son las cosas. Cuando yo tenía las cosas fácilmente, yo pensaba que no estaba haciendo lo correcto. Ahora sé que esas cosas que hago fácilmente son mis talentos, son con lo que yo puedo empezar a empatizar con la vida. Es con lo que Dios me los otorgó, me los regaló, porque ni siquiera tuve que hacer un pinche esfuerzo. Si Dios quisiera que te esforzaras para que te salieran las cosas, no te hubiera regalado en primer lugar ni la vida, ni tus carlinos, cabrón. Se lo hubiera dicho, no, primero esfuérzate, cabrón. Primero tienes que luchar, tienes que ser disciplinado para que yo te pueda regalar la vida y para que yo te pueda regalar tus talentos. Hoy, por ejemplo, compañero, cuando yo estoy respirando, yo me doy cuenta que yo no tengo que hacer ningún esfuerzo por respirar. No me levanto en la mañana y digo, a ver, hoy voy a respirar. No, cuando despierto estoy respirando, cuando duermo estoy respirando. Es una consecuencia de la vida. Es una consecuencia de que yo estoy viva, de que yo puedo disfrutar cada día. Pero con ese concepto de lucha contra la vida, siempre estuve en una insatisfacción persistente. Si yo iba a la escuela y me sacaba un 9, no, me tengo que sacar un 10. El otro día me encontré una boleta de calificaciones y en todo el año tengo un 9, tengo puro 9 y 10. Nada más tengo un 8. En todo el año. Nada más. Entonces me quedé pensando. Pues por eso me estoy partiendo a la madre, por eso estaba yo tan pinche loca. Porque yo estaba estudiando por agradar a mi mamá, por agradar a mi papá y por el aplauso. De que, ay, mira qué inteligente. Pero yo realmente no quería estudiar. A mí no me gustaba estudiar. Yo iba para hacer felices a los demás y ahí me doy cuenta cómo me hice responsable de la felicidad de todos los que estaban dentro de mí. Y el precio fue engañarme. El precio fue decirme, tienes que lograrlo para que todos los demás sean felices. Por eso cuando yo llegué al grupo de avance, llegué pensando que la vida me debía. Porque yo dije, cabrón, si yo te estoy cumpliendo con lo que tú me estás pidiendo, ¿por qué no estoy feliz, cabrón? ¿Por qué no puedo estar en un estado de tranquilidad en donde yo me diga, ay, Florecita, bravos, disfruta tu día? No, todo era esfuérzate, todo era logra, todo era comprende, todo era tienes que ser la mejor, cabrón. y entonces cuando yo concluyo mi quinto paso, porque yo sí, yo entregué todo, yo estoy bien honesta, cuando yo cumplo con mi quinto paso, después hago un taller de integración, en donde me empiezo a dar cuenta cuál es mi programación, empiezo a darme cuenta cómo esa programación me aparta de lo que en realidad soy, debes de ser honesta, debes de ser comprensiva, debes de ser cariñosa, ternura, tienes que ayudar, siempre tienes que apoyar, y sobre todo tienes que estar con la gente cuando le vaya mal, tienes que apoyar, porque si te vas, entonces quiere decir que nada más eres una pinche interesada, y no debes de ser egoísta, y debes de amar siempre, no debes de odiar, y entonces yo me preguntaba, bueno, si yo debo de amar y no debo de odiar, ¿por qué mamá cuando te me quedas viendo, yo veo en tu mirada un chico de odio, yo veo en tu mirada que no estás contigo, a veces yo me sentaba junto de ella, y ella tenía una mirada bien lejana, y se había dado el chico de odio, pero no estaba conmigo, entonces con esas incoherencias empecé yo a crecer, bien incoherente, bien incoherente y bien desintegrada, porque pensaba una cosa, pero hacía otra, y sentía otra bien diferente, entonces cuando yo me doy cuenta, que yo tengo ciclos abiertos, en ese cuarto y quinto paso en los cielos, llego a un taller de integración, en donde me empiezan a desestructurar mis debes y no debes, y ahí me empiezo a dar cuenta, cómo fue que me desintegré, cómo verdaderamente yo no conocía a Flor, yo conocía a mi mamá, a mi papá, a los maestros, a toda esa sociedad, yo los conocía a ellos, pero realmente yo no me conocía, y una persona que no se conoce a sí misma, muerte espiritual, una muerte espiritual de poca madre, y por eso no podía dormir, por eso estaba yo en esos estados de ansiedad, de miedo, porque fíjate bien, toda esa programación, a mí me llevaba a un pasado doloroso, y ya no quería repetir, bien resentida, si tu mente está en un pasado, estás con resentimiento, o con melancolía, recordando todas las mamadas que te hicieron, o tratando de, los recuerdos bonitos, los recuerdos y dices, lo que fue y ya no es, y estás en fantasía, después me doy cuenta que de ese pasado, lo transporto al futuro, transporto mi pasado al futuro, que ya no quiero volver a pasar, maltrato, ya no quiero volver a pasar, esos estados de ansiedad y de locura que yo tenía, y entonces empiezo a pensar en un futuro, que yo quería construir, porque también ese proyecto te mete, tienes que construir tu propio futuro, tú eres el constructor de tu destino, y ya me veía yo ahí con unos cinculares, construyendo mi casa, entonces ahí me empiezo a dar cuenta, como yo estaba en un estado de fantasía, todo el tiempo, porque del pasado me pasaba el futuro, y mi presente chingó a su madre, yo a veces estaba y no estaba, mi mente andaba lejana, andaba por otros lados, y empecé a darme cuenta, por ejemplo cuando me salgo de mi casa, yo me salgo a los 16 años, me salgo con un hombre que me llevaba 21 años, me salgo de mi casa con la ilusión, de que yo no voy a ser tan pendeja como mi mamá, a mí sí me va a ir bien, con mi mamá porque no se equipó, y mi papá era borracha pero es penitoma, me va a ir a toda madre, además tenía un buen trabajo, entonces yo ahora sé que yo me fui por la seguridad, no me fui porque verdaderamente estuviera enamorado de mi marido, yo me fui porque me ofrecía una seguridad, me decía siempre vas a ser la niña de mis ojos, te voy a mantener, no vas a tener que trabajar, además te voy a pagar tus estudios, vamos a ser bien felices, porque sí y así nos comprendemos, y vamos a crear un hogar en armonía, un chingado, no va a querer eso después de vivir en un hogar completo, con un papá borracho, una mamá neurótica, y unos hermanos coquetes, porque eran bien coquetes conmigo, que me voy, y sí, a los primeros 5 años de ese matrimonio, estuvo a todísima madre, era yo la niña de sus ojos, me compraba lo que quería, me llevaba al cine, me llevaba a pasear, mi papá por su alcoholismo, nunca nos sacaba a pasear, yo me acuerdo que de niña, muy niña, sí, pero ya cuando le cayó el alcoholismo, no nos llevaba a pasear, y como él me llevaba a las ventanas, me llevaba a los balnearios, me llevaba, y se ponía a jugar conmigo, se ponía a jugar conmigo a los 16 años, yo me acuerdo que una vez, estábamos en un deportivo, y estábamos jugando ese front tenis, y de repente botezo, y me mete la pelota en la boca, y nos carcajeábamos, y yo lo correteaba, y le aventaba piedras, y jugábamos como un par de niños, entonces yo para mí, eso fue una felicidad impresionante, pero qué pasó después, pues que Flor creció, y este tenejo siguió siendo un niño, yo crecí, yo empecé a tener otras expectativas de la vida, y ese quería seguir jugando, quería seguir estando en el desmadre, entonces ya no había ese puente de comprensión, y cuando la edad le alcanzó, pelo, control, manipuleo, chantaje, o sea, una vida miserable, una vida en la que yo ya no me sentía feliz, pero como estaba bien autoengañada, con la imagen, que él me había presentado, cinco años atrás, fíjate, el autoengaño, no es otra cosa, más que la proyección de una personalidad, que no es, ese para mí es el autoengaño, proyectar algo, que no eres, entonces él me preguntaba, ¿me amas? Sí, sí te amo, aunque por dentro dijera, esco de tu puta madre, pero sí, sí te amo, ¿no? Porque no tenía yo, yo la fuerza de decir, ¿sabes qué? No, ya no, ya se acabó, ya se terminó, porque el neurótico todavía tiene la fantasía, de que la ilusión, que vivió en algún tiempo, va a volver, va a regresar, y además dice, aguante, aguante, porque todas las cosas, que valen la pena en la vida, te cuestan trabajos, y ahí estaba yo como pendeja, no, pues hay que aguantar, no, pues no hay nada, pues órale, vamos a trabajar, vamos a tejer, me ponía yo a tejer cortinas, manteles, puestos, y los andaba yo vendiendo, y después estudiando, y luego me dedicaba a la casa, ahorita le decía yo a Dani, no, pues imagínate, estudiaba, trabajaba, y me hacía cargo de mi casa, pues por eso estaba yo toda pinche loca, y a eso le llamaba yo, que yo era una excelente mujer, o sea, pinches actividades, y actividades, y actividades, ¿cuándo iba a estar yo conmigo? ¿cuándo? ¿cuándo iba a estar con Flor? ¿cuándo iba a conocer a Flor? Si siempre andaba en la intemperie, siempre andaba en la bucedumbre, siempre andaba dependiendo, fue una mujer dependiente, una mujer dependiente emocional, económica, y socialmente, siempre estuve en busca del reconocimiento, de que me dieran como la mejor, pues tenía ese introyecto, siempre estuve en busca del poder, porque cuando eres chavita y no puedes, cuando creces quieres poder, y agarras el poder para humillar, y para ser prepotente con los demás, porque crees que si no, se te van a subir a las barbas, y esa era Flor, y siempre anduve en busca, de tener siempre la seguridad económica, de que no tuviera yo incomodidades, siempre, él cuando nos casamos, me llevó primero a casa de su hermana, pero después, me compró una casa, una casa bien bonita, una casa bien bonita, donde estaba bien cómoda, según yo, porque ahora me doy cuenta, que el neurótico, busca su comodidad, y no se da cuenta, que está bien pinche incómodo, buscando su comodidad, o sea, yo estaba en mi casa, según bien cómoda, pero siempre con el pinche sobresalto, de que no fuera yo a decir algo, que le despejara, no se me contiene, como lo oído, que tenía como marido, no vaya yo a decir una palabra, que empiecen a dudar, y luego me decía, a ver, que hiciste de tal hora, a tal hora, o sea, le tenía yo que ir diciendo por hora, lo que yo había hecho, y si me coatrapeaba, me decía, a ver, a ver, a ver, aquí no coincide, a ver, de las dos a las tres, no me dijiste que venías para acá, sí, y entonces aquí las comiste, sí, sí, y entonces ya me estaba yo en mi corazón, punto, punto, como si hubiera hecho algo malo, ya le estaba yo diciendo, no, es que a ver, esperame, no, entonces, pues, ya un pinche celoso, dale una pinche explicación, no, no, ya te chingaste, ya te chingaste, porque de esa explicación, te va a sacar otra, y otra, y otra duda, porque, porque empieza a maquilar, luego me decía, ah, entonces sí, vení, sí, sí, me veniste, sí, y entonces a qué edad comiste, yo, pues, no sé, yo creo de haber comido como a las doce, entonces ya debes tener hambre, ¿no? Porque ya son las tres, cuatro de la tarde, yo, sí, lo vamos a comer, aunque no tuviera hambre, pues, ponme cabana, porque si no, vayan a pensar que te hiciste a otro lado, y entonces, empezar a ajustarme por una comodidad, según yo, una vez me acuerdo que yo estaba planchando mi uniforme, yo trabajaba en Barcelona y nos daban mi uniforme, y yo estaba planchando mi uniforme, y me dice, ¿por qué llegaste tarde? Porque soy por mi uniforme, ah, qué casualidad, que el día que no voy por ti al trabajo, llega tarde, pues, voy por mis uniformes, ah, qué casualidad, que el día que yo no voy por ti, te daban los uniformes, entonces yo estaba planchando, y que el actor se lo hago, cuando lo vea que viene, me di esa mirada así, de quererme la asortar un chingadazo, porque ya venía todo púrico, se agarró la pila, y se la viento, no, que como estaba conectada, como que hizo rebotito, pero sí le alcanzó aquí más tantito, y yo le dije, a mí no me vas a asortar, a mí si me pega, te vas a la cárcel, prefiero estar en la cárcel, por cabrona, que quedarme aquí con mi teléfono, no, ya no me, ya no volvió a hacer el intento, pero fíjate, como yo me sentía orgullosa, de que a mí no me pegaban, o a mi mamá sí la pegaban, y o sea, a mí no me pegan, porque yo sí soy cabrona, pero como me maltrataba verbalmente, el hijo de la asignada, una vez, compañeros, yo llegué a mi casa, mi hija tenía como, como nueve años, y yo me acuerdo, que yo abrí la puerta de la casa, y la vi que estaba ahí, temblando, con esa mirada así de miedo, y la abrazo, y siento todo su tendón, y digo, ¿qué tienes? y dice, mamá, sácame de aquí, sácame de aquí, porque mi papá dice, que como yo soy una niña, cuando crezca, voy a ser una puta igual que tú, sácame de aquí mamá, y yo la abracé, y sentí su miedo, sentí toda esa, esa angustia que tenía mi hija, la abracé, y le dije, todo va a estar bien, mi hija, todo va a estar bien, y yo te voy a sacar de aquí, como el pinche alcohólico, dice, ya no voy a tomar, así dice el pinche dependiente, ya hija, ya se acabó, ya me voy a salir de aquí, ya no vas a sufrir maltrato, y no saliste, y quedarte, y tener la esperanza, de que va a cambiar, y tener la esperanza, de que es su hija, y la tiene que querer, y la tiene que procurar, y abrazarla, y decirle, hija, no va a pasar nada, pero estar bien pinche hueca, bien pinche hueca de Dios, con mucho miedo, con mucha angustia por dentro, con mucha necesidad, de que alguien te abrace, y te diga, como va a estar bien cabrón, no te va a pasar nada, ten confianza en ti, si nunca me enseñaron, a tener confianza en mí, todo el tiempo, tenía que buscar, que alguien me diera, esa seguridad, ese amor, esa tranquilidad, esa necesidad, de un puto abrazo cabrón, y tenerse lo que dar, yo a mi hija, toda miedosa, toda huérfana de Dios cabrón, con ese pinche miedo, de decir hija, te voy a sacar de aquí, nos vamos a ir, y todo va a estar bien, que te paranice el miedo cabrón, que te quedes ahí, por una necesidad, que sientes que es real, y que vuelvas a escuchar, otra vez que la maltrató, y que vuelvas a escuchar, otra vez esas palabras, que te hacen sentir, que no vales nada, que bajan tu autoestima, bien cabrón, hoy sé, que yo no estaba buscando, un marido, yo estaba buscando, un papá, y nada más, transmuté, transmuté, a mi papá, por mi marido, porque él me daba permiso, él me decía, si estaba bien, o estaba mal, él me decía, todo lo que tenía que hacer, y yo era obediente, no saben los padres, cuando hace un hijo, obediente, qué putiza les dan, qué putiza les dan, porque cuando se casan, tienen que ser obedientes, y tienen que cumplir, para que no se sientan mal, porque si no, luego llega la culpa, y pensar, que cuando yo, tenía esos estados, de ansiedad, me sentía culpable, me sentía mal, porque luego yo llegaba, y les decía a mi familia, ya después me separé, sí me logré salir, me llevé a mi hija, y vivíamos ella y yo, solitas en un departamento, porque mi hijo, no se quise ir conmigo, no, pero yo ya le había dicho, un montón de fregaderas, usted se va a querer ir conmigo, entonces cuando me salgo de ahí, que me voy a vivir sola, ahí es donde yo empiezo, a tener un chingo de miedo, pues una mujer dependiente, que siempre ha vivido, de los demás, que siempre ha tenido, que siempre ha estado amarrada, y empieza a vivir sola, empieza a autoapoyarte, claro que tiene miedo, y claro que siente frustración, y claro que cuando, cuando llega el momento, de responderle a la vida, claro que no quiere, te sientes mal, y más cuando tienes la autoestima tan baja, que te dicen que eres pendeja, que no la haces, porque a mí sí me decía mi marido, tú crees que alguien te va, te va a recoger, con dos hijos, también te enveja, vas a mantener, yo aquí te mantengo, pero cuando te vayas, tú vas a mantener, porque ya no eres una mujer, sin compromiso, ya tienes compromiso, ya tienes hijos, ya nadie te va a querer, y entonces yo dentro de mí decía, ¿quién es tu madre? ¿qué me van a querer? ¿no? Según yo. Entonces, toda esa frustración, se la llevas, se la llevas, y empieza, empieza ese desajuste, ese desajuste, en su interior, ¿cómo fue mi desajuste, en mi interior? Pues siempre y sencillamente, yo ya no sabía, estaba yo, estaba yo confundida, que era lo bueno, o lo malo para mí, porque nadie, nadie te puede decir, que es lo bueno, y que es lo malo, y el neurótico, por eso está neurótico, porque siempre quiere, que alguien le diga, siempre quiere, que alguien le dirija, su vida, que alguien, lo esté apoyando, que alguien, le esté diciendo, sí por aquí, aunque después se queje, pero sí quiere, que le dirijan, su vida, sí quiere tener, él la seguridad, de que va a estar bien, y entonces, yo toda frustrada, cuando empezamos, a vivir solos, empezamos a vivir solas, mi hija y yo, ahí yo me doy cuenta, que empiezo a sentir, un solo de miedo, porque yo me iba a trabajar, desde las siete y media, y me restaba, a las seis de la tarde, y mi hija, iba a la escuela, en la tarde, sola, a los nueve años, y ella se ha que hacer, ella se cede, de desayunar, ella se iba solita, a la escuela, ella se regresaba, solita de la escuela, y cuando yo llegaba, ella estaba haciendo, su tarea, no se culpa por dentro, yo decía, cabrón, si mi hija, es para que estuviera, jugando, es para que la cuidara, yo, no que ella, me ayude a mí, y entonces, me empiezo, a dar cuenta, que mi vida, no me gustaba, que mi vida, era un completo caos, y todas mis frustraciones, y todos mis enojos, yo los descargaba, en esa pobre niña, yo me encabronaba, cuando ella no hacía las cosas, como yo decía, en alguna ocasión, llegué, y me dijo, mamá, que te vas a enojar, y por qué, pero yo, ella llegaba así, con ese enojo, por qué, por qué me voy a encabronar, hola, que chingadera, y dice, que crees mamá, que estaba limpiando, el tocador, no me fijé, que estaba la cetona abierta, y se cayó, toda la cetona, y se calcomió, toda la cintura, del tocador, compañeros, yo venía frustrada, del trabajo, toda cansada, y cuando escucho esto, la agarré, y la golpeé, y la golpeé, y la golpeé, sacando todas mis cintas, y la triste, y la triste, y la triste, y todavía se levantó, y la mandé al cuarto, y le dije, y no vas a cenar, y me vas a pagar ese tocador, con tus domingos, porque yo no estoy cargando el dinero, porque yo me canto, lo acababa de comprar, que no te das cuenta, es un clase de deja, y todavía le azoto la puerta, y me meto al cuarto, y ahí empiezo a llorar, y empiezo a sentir una pinche culpa, y empezarle a decir a Dios, pinche Dios, o sea, que poca madre tienes, porque todos los días, me levanto, y digo, hoy no la voy a golpear, hoy no le voy a pegar, hoy si la voy a tratar con amor, hoy si le voy a decir que la amo, y hago todo lo contrario, cabrón, yo también soy tu hija, yo también necesito de ti, cabrón, donde está tu pinche compasión, ya no quiero ser esta pinche monstruo, que soy de madre, ayúdame, ayúdame a querer a mi hija, y llorar, y llorar toda la pinche noche, toda frustrada, y toda culposa, toda enojada, conmigo misma, y decir, por qué, por qué no puedo, por qué quiero, y no puedo, la respuesta llegó en ese grupo, la respuesta llegó ahí, cómo, cómo vas a dar amor, si te odias a ti misma, que es mentira, de que, de que sientes culpa, y que por culpa, amas a tus hijos, eso no es amor, el amor, no tiene nada que ver con la culpa, hoy en día, hay muchos padres, dedicando a hijos con culpa, por eso les ven la cara, por eso los padres, hoy en día, son maltratados, ya debe de haber, un club de los padres maltratados, porque así está, la sociedad hoy en día, próximamente abriremos, un grupo, padres maltratados, anónimos, entonces, ahí yo, ahí me llegaron las respuestas, de por qué yo quería, pero no podía cambiar, porque era una neurótica, era una neurótica, y la neurótica, es querer ser lo que no iré, porque el neurótico, quiere empezar, a ser, comprensión, cuando no es comprensión, quiere no sentir culpa, cuando es culpa, quiere no sentir resentimiento, cuando está bien pinche resentido, quiere sentir, quiere serse el buenito, quiere fingir una recuperación, que no tienen por ningún lado, quiere decir, yo, como ya hice un cuarto, el quinto paso, como ya hice un taller, de integración, como soy del grupo, de avance, ya estoy bien pinche recuperada, ya ni los perros, ni apesan, el otro día, me fui a Toluca a compartir, y se me salieron las lágrimas, como ahorita, porque, porque sabes una cosa, hoy si me doy el lujo de llorar, antes no, hoy sé que si puedo llorar, que mi cuerpo tiene un mal, y que puedo llorar, y me dice una madrindita, bajándome de la tribuna, cuando, cuando conté, cuando murió Miguel Ángel, como, como me sentí, se me salieron mis lágrimas, y cuando bajo, me dice la madrindita, Marina, te voy a dar, una, un enlace, para que te metas aquí, para que escuches este cuate, y te alejes de sufrimiento, y te acercan, ¿cómo sabes que estoy sufriendo? Pues porque lloraste, y no hubiera, pues si ya no sufriera, pues ya no llorara, ya estás, ya estás, según tú en un grupo de avance, y según tú ya, ya superaste la muerte de Miguel Ángel, lloras, casi, casi le digo, mírame, 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 pero no le digo, me autoengañé, le digo, mira Marina, te voy a decir algo, hoy sé, que soy una persona sensible, yo hoy sé que mis emociones, fueron para que, para que yo me descargara, y si yo tengo llanto, quiere decir que tengo un más en mi cuerpo, que soy una persona que tiene que sacar ese llanto, que no me puedo quedar con él, por eso enfermé, por guardarme tantos años de llanto, entonces hoy sé que siento, cuando estaba enferma, no lloraba, cuando estaba enferma, era precisamente porque estaba yo toda cartonada, toda rígida, porque me dijeron que tenía que ser fuerte, hoy en día no quiero ser fuerte, y además no quiero tener la razón, si tú crees que yo no estoy recuperada, pues no estoy recuperada, lo importante es cómo me sienta yo, y si yo no me siento mal, no tengo por qué ir a buscar a ese güey, pero de todo mundo me dio el enlace, ya me dio el enlace y me meto, y lo primero que escucho, el ser humano no puede controlar sus emociones, digo puta madre, como chingados, no, si por eso estoy como estoy, por eso enfermé, por eso porque las controlé, por eso me enfermé, por eso me volví neurótica, porque cuando quería mentar madres, aventaba besos, porque cuando quería aventar putazos, ataba brazos, porque cuando quería llorar, me reían, porque le hacía caso a la pinche sociedad, que te dice, si estás triste, arréglate, peínate, vete a bailar, vete a jugar, vete a hacer un montón de cosas, o sea, sigue haciendo pendejas, que no pasa nada, sigue aguantando ahí la pinche emoción, para que te enfermes después, para que te dé cáncer, colitis, para que en la cabeza, se te empiece a desbordar esa pinche locura, esa pinche locura, que después no puedes parar, pinche lente, esta cabrona, y ahí empiezo a darme cuenta, como la gente, quiere a huevo, que tu recuperación sea como la, como ellos quieren, que ellos quieren verte recuperada, así llegar aquí, se viene cuánime, compañeros, buenas noches, yo ya estoy recuperada, yo antes, yo antes no podía dormir, y ahora sí puedo dormir, o sea, bien pinche acartonada, y bien pinche, que ya no siento nada, no, que creen, que hoy me he vuelto bien sensible, hoy me he vuelto tan sensible, que a veces me despierto, y lloro, y no sé si nada lloro, a veces ando bien alegre, bien contenta, y ando jalando gente, y ando echando desmadre, ando echando bromas, y ya nos surge a mí, eso de qué milícula te ves, no, porque ahí está el pinche juez, antes estaba yo el pinche juez, que milícula te ves cabrón, o sea, ya estás grande, hoy me doy cuenta, como el adulto se engaña, como te dicen, es que tienes que ser como el niño, ¿eres a los pinches neuróticos? ¿subieres a los colores? Asentándose de la desbaladilla, ahí jugando como niño, le digo, no seas mamón cabrón, o sea, eso no quiere decir, el ser como niño, es que seas honesto contigo, que sepas que si estás encabronado, reconozca su encabronamiento, es de ser como el niño, nada más que ahora hay muchos que quieren ser niños, porque no les gusta su vida, porque siempre están en el pasado, ah, como antes, que era yo niño, no me compraban un helado, hoy me voy a consentir, y me voy a comprar un helado, y creen que con eso ya se están quejando, y creen que con eso ya están siendo niños, no, soy honesto contigo, nada más, soy honesto contigo, y deja fluir las emociones, y mira, vas a estar en el reino, cabrón, yo hoy por hoy te puedo decir, que yo comprendo, que mi vida, es un camino, es un camino, en donde, en donde yo voy a descubrir, los misterios, los flores, hoy sé que yo voy a caminar, y que el camino, va a ser mi felicidad, porque antes yo quería llegar al final, yo quería llegar a la meta, yo quería, yo quería, que ese logro se viera, cuando llegara yo a la meta, y cuando yo me proponía algo, por ejemplo, cuando, cuando yo, quise entrar a la compañía, donde, donde entré, fue, fue algo así, bien, bien, este, que se vio bien bonito, o sea, yo no tuve que hacer grandes cosas, pero, pero sí tuve, que esforzarme, y me explico, o sea, empecé a esforzarme, y en ese esfuerzo, había nervio, había miedo, había angustia, no lo disfruté, no disfruté, el entrar a esa empresa, porque, qué tal si no me reciben, cabrón, ahí está el pinche miedo, qué tal, y que llegue otro, y que le den el puesto, ahí está la pinche sensación, cuando era llegar, ocupar mi talento, y disfrutarlo, cabrón, y estoy donde me gusta estar, haciendo lo que me gusta hacer, estoy disfrutando, estoy en el reino, y por consecuencia, el que está en el reino, qué le va a llegar, una añadidura, nada más que a mí, siempre quería primero la añadidura, y luego salvo el reino, y es mi cosa, siempre quería, llegar antes a la meta, o y cada que hago un proyecto, o que tengo algo que hacer, no saben cómo lo hice, yo me acuerdo, que en una ocasión, estábamos en una cadena, y yo estaba viendo el sentido con Dios, porque yo decía, yo a ti no te conozco, cabrón, yo a ti no sé quién eres, yo no te veo, no te siento, o sea, siempre has estado ausente de mí, y cuando estábamos en la cadena, estaba esa canción de, de cantado, de cantación, entonces yo me encadeno, y empiezo a cantar, esa cansada del camino, y me empieza a llegar, toda la producción, de cómo estaba yo hincada, en esa tienda, pegándole a un puto árbol, toda bien pinche, encabronada, y cómo aviento el pinche palo, así no le pegué a algún padrino, porque sí lo aventé, así con toda mi furia, y caí bien derrotada, me hincé, y le dije, te quiero el infrugencial, te quiero dentro de mí, cabrón, y me empiezan a llegar, esos flachazos, y cómo cuando yo estaba, en mi local de uñas, cuando yo ponía uñas, cómo agarraba el pinche puncer, y me daba las tres, porque huele bien rico, el pinche monómero, siempre me gustó, cómo haría el monómero, cómo agarraba, y sentía que estuviera, en óptimas condiciones, y cómo agarraba yo, mi decoración, con mis misquilitas, y lo colocaba, esa florecita, con tanto amor, y la encastulaba, para que no se saliera, y luego le ponía, el acrílico, y estaba ahí, y cómo veía yo, las manos, que llegaban todas maltratadas, y cómo había, una transformación, en esas manos, y todavía mejor, cuando yo le veía, la cara a mi clienta, y me iba a tomar, uy, qué bonito, puta madre, yo sentía, aquí por dentro, adiós cabrón, ahí estaba, adiós, nada, que la pinche mentalidad, que yo tenía, era, no, 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 porque eres el, no, hagas el, que te va a subir el ego, fíjate, cómo está, está tan apartada, el neurótico, y cuando siente a Dios, cuando ejecuta, sus talentos, se tiene que hacer, el pendejo, como decir, porque si no, ya no es, ya no es, ya no es, ya no es una persona humilde, es un pinche egocéntrico, no, entonces, yo estaba taponeando, mi emoción, yo estaba taponeando, el sentir a Dios, porque, cómo iba yo a decir, yo soy chingona, poniendo uñas, no, me lo tenían que decir los demás, porque si lo decía yo, entonces ya estaba yo siendo egocéntrica, pues, cómo iba a sentir a Dios, cabrón, cuando se iba a presentar Dios en mi vida, si lo estaba yo haciendo a un lado, creyendo que era un ego, fíjate cómo estamos tan confundidos, si confundes a Dios con tu ego, déjenme agarrar salida, cómo se pueden apartar tanto de ti, si tú le das el sentido de tu vida a los demás, a que tu pareja cambie, a que tu hijo se reciba, a que tu hija sea una mujer, decente, a que, a que tus hijos no se droguen, o sea, a eso le da sentido a tu vida, el sentido de tu vida está fuera de ti, pinche neurótico de cagada, me cae, o sea, quieres que la felicidad, venga de afuera, hacia adentro, y tus talentos, y tu potencial, y tu inteligencia que te dieron, porque fíjate, te dieron una mente, para que tú la ocuparas a ella, para que desarrollaras tus talentos, para que cuando desarrolles tus talentos, le fuentes un chingo de sentido a la vida, y que crees, que la mente ahora te ocupa a ti, la mente ahora, no te deja, no te deja disfrutar de tus talentos, en lugar de que estés en el aquí y en el ahora, disfrutando lo que haces, estás en la puta mente, ahorita que termina el trabajo, tengo que irme en chinga, porque si no, no voy a llegar con los hijos a la escuela, y luego de la escuela a la comida, y estás haciendo la comida, ya estás pensando en la tarea, y te sientas a hacer la tarea, ya estás pensando en planchar el pinche uniforme, porque al otro día te levantas a las 5 de la mañana, para irte a la escuela, y luego ya estás en la escuela, y estás pensando, ¿qué están haciendo mis hijos? ¿Ya habían comido? ¿Ya habían cenado? Y luego estás con tus hijos, y estás en el pinche trabajo, o sea, pinche desintegración total, y lo peor del caso, es que cuando estás con tus hijos, quisieras estar en el trabajo, haciendo todo lo que, los pendientes que dejaste, y cuando estás en el trabajo, quisieras estar con tus hijos, pinche locura de poca madre, pues cómo no iba a estar yo neurótica, y tus talentos, y el sentido de tu vida, ¿dónde quedó? ¿Sabes dónde quedó? En todas esas pinches exigencias que tenía yo, yo no disfrutaba mi vida, yo no disfrutaba, nada de lo que, de lo que me era atorgado, porque, ¿qué crees? Que como tenía el concepto, de que no me lo merecía, no lo disfrutaba, yo tenía una herida, que se llama injusticia, de poca madre, y en la herida de la injusticia, se te crea, cuando te dicen, que todo te lo tienes que ganar, que todo te lo tienes que ganar, con el suelo de tu frente, cuando alguien me regalaba algo, compañero, no me importaba, porque yo decía, puta madre, ahora qué chingado, te voy a regalar algo así, ¿quién me explicó? Porque no me sentía merecedora, de un regalo, yo tenía que, que ganarme ese regalo, o que, pagar ese regalo, y qué cabrón, porque ese es un rechazo, bien cabrón, de la existencia, no te sientes digno, de estar en la existencia, no te sientes digno, de ocupar un espacio, qué cabrón, es cuando, tienes esa vicisidad, porque tienes miedo, al rechazo, al abandono, a la injusticia, y qué cabrón, cuando quieres abrazar, no puedes, qué cabrón, cuando quieres llorar, y nada más, te echas el ojo, como de Reni, ¿verdad? Entonces sí, conocieron a Reni, y se queda con el yansai, bien reprimido, hasta la risa, cuando, cuando, cuando no sale la risa, y la vientas para adentro, después no te, no te quejes, de que sientes en tu, en tu estómago, esa situación, de vacío, él no está saliendo, está atorado, y hoy sé, que una tristeza, no es más, que un enojo implotado, es un enojo implotado, en lugar de salir, se quedó ahí adentro, entonces cuando está ahí atorado, quizás se pone todo triste, ya está con la tristeza, yo ahora que hago terapias con personas, cuando las personas, me dicen que están triste, yo los guío, así saquen sus indicamientos, tú agarras a una persona, que está bien depresiva, y ponla a golpear, y ponla a gritar, y ponla a reivindicar, se cura, porque el neurótico, el que está en depresión, no tiene otra cosa, más que pura inflotación, esa es la depresión, y hoy en día, yo cuando pongo a golpear a esa gente, salvo, ¿por qué? porque lo único que estamos haciendo, es ayudarlos a que, a que salga toda la emoción, que he estado ahí, de la vida, entonces, el autoengaño en mi vida, siempre fue, aparentar, lo que yo no era, ese es mi autoengaño, querer proyectar, algo que no soy, querer proyectarme, como la chingona, querer proyectarme, como la que me hace, no me duele, ¿no? Yo era yo tan sensible, que si yo tenía amigas, o algo, y yo salía así, a jugar, yo les decía, hola, y no me saludaban, yo sentía por dentro, tan cabrón, pero yo les decía, hasta crees que no voy a dormir, porque no me saludaste, ¿por qué crees en la noche, me he hablado? Y pensaba yo, ¿qué le haría? ¿por qué no me hablaría? Pues no he dicho nada, y ahí está, ahí está generando, ya desde chiquita, ya era una nebulosa, ¿no? Entonces, lo contrario de autoengaño, para mí es la honestidad, y viene en el quinto capítulo, de su programa de AA, ahí dice, que rara vez, dice W, rara vez, no les da resultado, el programa, si lo llevan, concienturamente, les va a dar resultado, pero hay hombres y mujeres, que su condición, no les permite ser honrados, entonces se quedan, en el camino, no pueden tener, una recuperación, porque el primer paso, es de honesto, es de conocerte, es saber, cuáles son sus deficiencias, es tener, la unidad, de decir, oye, esto toca a mí, yo estaba bien, apartada de eso, yo estaba apartada de eso, porque, porque si hubo un tiempo, en que como yo vivía, con Miguel Ángel, y platicaba yo mucho, con él, pero todo se quedaba, no iba a la práctica, yo llegaba a su grupo, cuando lo llegaba a visitar, yo llegaba diciendo, no, no se están recuperando, yo llegaba, y veía, por ejemplo, a una persona, que era agresiva, yo la criticaba, y me decía, ¿cuál recuperación? está bien pinche enojada, con él, ¿cuál avance? ¿no? yo veía a alguien, que hacía su servicio, y luego lo echaba en cara, y como la criticaba yo, esa persona, yo decía, pues entonces, que no sirva, que se vaya a su casa, y que se siente, ¿no? o sea, que yo quería, que Miguel Ángel, tuviera un grupo, de puro sano, yo decía, tienen que estar sano, en alguna ocasión, si le dije a Miguel Ángel, ese es quien tenejo, porque hablan de ti atrás, porque todas esas personas, que dicen que son tu equipo, ¿cómo te, cómo te hablan mal, hablan mal de ti, que dicen que eres un estafador, que dicen que le sacas dinero, que dicen que eres un ratero, que dicen que eres un pinche egocéntrico, pero ahí están contigo, y tú lo sabes, porque te lo han dicho delante de mí, y cuando llegan, le decían, padrinito hermoso, y lo abrazas, y lo estrechas, y todo, qué bueno que te encontré, cabrón, ¿cómo estás? Y yo por el, joder, y me encabronaba, y después, cuando llegábamos a la casa, le decía, tú no manejas tu programa, eres muy poco, porque ese güey habla mal de ti, y cómo lo abrazaste, y le dijiste, y todavía, ¿cuándo nos vamos a echar un cafecito, vamos a terapia? Digo, ¿por qué eres tan hipócrita, Miguel, la gente? ¿Por qué no puedes decirle, mira cabrón, ya me enteré, de que me andas hablando mal de mí, si no te gusta estar en mi grupo, así no era tu madre? Digo, ¿por qué no eres asertivo? Tu programa, tú dices en tu programa, que tienes que ser asertivo, que tienes que decir la neta, y como yo era viendo, me dientes y me senté, ¿no? Digo, a ver, a ver, a ver, con qué pinche rollo me vas a salir. Y yo, mira acá, yo soy alcohólico, yo, no me puedo dar el lujo, de sentirme con nadie, cabrón, yo si me resiento, me voy al pedo, porque, ¿sabes tú? ¿Qué es la locura insidiosa, que antecede el primer trago? ¿Tú sabes qué es esa locura? Pues es el pinche resentimiento, cabrón, es esa locura, que te empieza a decir, hijos de tu puta madre, pero les voy a hacer, y les voy a tornar, y los criticas, y los juzgas, y empieza tu pinche revolución, dentro de ti, y al otro día, me voy al pedo, hija, yo no me puedo dar el lujo, como tú, un eurotisita, de resentirse, no sé si te puedes resentir, te puedes quedar ahí en tu sillón, lamiéndote tus putas heridas, yo no, hija, yo sí tengo que trabajar, con mis resentimientos, y sí tengo que darme cuenta, de las emociones, que están en mí, yo no puedo andar cargando, a la gente, yo no puedo estar diciendo, este es bueno, y este es mal, que chinguen a su madre, que cada quien se cuide sus nalgas, yo ya me cansé, de estarles cuidando, cuando las cuidé, me sentí Dios, y me pasé mi madre, el día de hoy, yo no tengo por qué, andarle esperando las nalgas, a nadie, y si él habla mal, de mí, es su pedo, que él se haga cargo, de ese pinche envidia, o resentimiento, que tiene conmigo, yo no me, yo no lo voy a callar, yo voy a vivir la vida, disfrutarla, gozarla, y si para ti es usted hipócrita, mi hijita, trabaja con tu pincha, no te engaño, porque lo que ves en mí, es lo que quisieras tener tú, o lo que no, si tienes que tener, algo que está incomodando, entonces, observa, yo todavía no me mantengo, y me dice, mira cabrón, ¿a quién estás con tus hijas? Yo soy tu mujer, y la respeta, no me andes mandando, a tu pinche programita, de cagada, porque yo ni siquiera, estoy en tu mundo, si quieres que te vean, la cara de pendejo, hay atos, y me estudiando, y la cámara bien encabonada, porque siempre que me daba la ayuda, nunca se la di por buena, jamás, pero después, como el pinche neurótico, te hacen algo, te dicen algo, y tú actúas, actúe engañado, sí, no hay pedo, sí, a la chingada, y que no sé qué, ¿no? Pero ya después, empieza tu pinche neurótico, y me dijo así, a la chingada, y luego también agarré, y me dijo, que me cuidaba, casi casi me dijo, cuida tus nalgas, y deja las nalgas, de los demás, ¿no? luego, ¿cómo lo abastó? Luego, ¿cómo me dice, que no se puede recibir? Y me caía el 20, cuando, pues, ¿cómo iba yo a estar ahí, si yo de todo me sentía? Si yo quería, que todos pensaran como yo, si yo quería, que todos me dieran la razón, si yo quería, siempre ser, la que llevara la batuta, ¿no? Y entonces, ahí me cayó el 20, y al otro día, le dije, oye amor, tú pues no trabajas, el resentimiento. Y se me quedaron, tenos días, ¿no? Y entonces, ahí fue la primera vez, que yo entendí, el programa de integración, que el cargo manejaba. Lo primero, con lo que tienes que empezar, a trabajar, que quieres integrar, y estar en la armonía, contigo mismo, es en la oportunidad, darte cuenta, verdaderamente, cómo te engañas, cómo te pones tu careta, del comprensivo, o cómo te pones tu careta, del chingón, o cómo te pones tu careta, de que no pasa nada, ¿cierto? Y empezar a darte cuenta, cómo juegas esos roles, ese es el autoengaño, darte cuenta, que si tú actúas, actúas, a lo que un escenario, que está lleno de la sociedad, te está pidiendo, una obra de teatro, y tú la tienes que actuar, ese es el autoengaño, tienes que actuar, con lo que no sientes, tienes que cumplir, con las expectativas, de los demás, y después, de que ya te des cuenta, que si hay un autoengaño, tienes que empezar, a trabajar, con esa, primero, con esa culpa, esa culpa, que sientes, por ser, lo que no eres, ¿sí me explico? Porque el autoengaño, lo único que te da, es el panorama, de decir, tú no eres esto, cabrón, tú no te sientes, chingona, porque si quieres, demostrar, que te sientes, chingona, es que en el fondo, te sientes bien, tendeja, porque cuando eres, chingón, no tienes que demostrarle, nada a nadie, entonces, cuando empiezas, a darte cuenta, del autoengaño, automáticamente, salta la culpa, ahí está la culpa, y cuando llega la culpa, te empiezas a dar cuenta, cómo, cómo tienes que pagar, el haber cometido, ese acto, aberrante para ti, cómo sientes vergüenza, de ti mismo, cuando empiezas, a trabajar la culpa, te empiezas, a dar cuenta, que no has, dado amor, como tú crees, has dado, pura pinche culpa, y desgraciadamente, los grupos, ahorita, están trabajando, con un chingo de culpa, yo, cada vez, que llega una persona, de otros grupos, y no voy a certificar, para no meterme en pedo, pero, si llegan las personas, yo les veo, toda la culpa, que traen, pues, por eso luego, te van a adquirir, por eso luego, te van a, 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 a la neuro, y, en alguna ocasión, me dice, un padrino, me habla, y me dice, oye Flor, vengo que me caga, a mi pinche madre, digo, porque, que se pasó, padre, me invitaron, a compartir, en un anexo, con el tema, ¿tiene la hora de estar ahí? ¿ya me toqué? No, 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 me invitaron a compartir, en un anexo, con el tema, de la libertad interior, y se me acercó una chavita, después de que se metí en mi tema, yo sentí que me quedó de poca madre, y se me acercó una chavita, como de mis siete años, y me dice, madrino, ¿cómo puedo trabajar yo con mi libertad interior? ¿cómo la puedo sacar? Porque a mis padres, los mataron delante de mí, cuando yo tenía ocho años, yo odio, yo tengo mucho odio, yo quisiera, yo quisiera, ya no drogarme, pero no puedo dejar de drogarme, ¿y qué le dijiste para mí? Yo le dije, déjale, esa salida a Dios, tú no eres Dios, deja que Dios, se encargue de ellos, bendíselo, se dio un silencio, porque me enfocé, y le dije, qué poca madre, ¿cómo se te ocurre, decirle a una niña, casi casi le estás diciendo, ama a los que mataron a sus padres, por eso se droga, ¿no? Por eso se droga, porque ella no tiene, la libertad interior, de la que tú fuiste a hablar, de partirle toda su puta madre, en fantasía, a esos que mataron a sus papás, a esa niña, le debiste de haber dado una pinche manguera, un cojín, y órale, que les partiera ahí su madre, que los matara, que les mentara a su madre, que sacara todo ese pinche odio que tiene ella por dentro, que lo sacara y lo exteriorizara, para que después llegara la otra alta, para que después ella estuviera comprendiendo, pero si no la llevas a la comprensión, y le dices a esas mamadas, esa niña se va a ir a drogar al otro día, porque va a sentir esa, esa ansiedad de decir, soy una hija de mi pinche madre, no debo de sentir esto, ya hice un programa, ya me dijeron que tengo que ser buena, ya me dijeron que tengo que amar, que se los tengo que dejar a Dios, no cabrón, el neurótico por eso se va a beber, el neurótico por eso se va a drogar, el neurótico por eso se va y se vuelve una obsesión, y la obsesión tú sabes que no tiene cura, la obsesión solamente la podemos que trabajar, tenemos que estar alertas para no llegar a esa obsesión, en lugar de ayudarle la estás mandando la obsesión, no, pero espera, eso no es todo, digo, ¿qué pasó? Esa chavita de 17 años me recordó a mi nómina, que yo la inicié en el camino de las drogas y el alcohol, yo me siento de la chingada, porque ¿qué crees? que yo sí logré salir, pero ella no, ella se sigue drogando, y sigue que se sigue formando, y se prostituye, y ya le dio su vida, y está haciendo una vida deplorable, mi hijo, dice, por eso yo estoy en estos grupos, porque tengo que pagar, todo el daño que he hecho, que voy a odiar, porque ella se me había quitado el encabronamiento, pero me regresó, y le digo, ¿sabes una cosa padrino? Mejor es que estamos como estamos, porque ustedes manejan unos grupos de amor y servicio, que mejor les deberían de llamar grupos de odio, y de me odio a mí mismo, y tú también te tienes que odiar, porque si no, no estás en la jugada, me digo, en lugar de que trabajen con amor, trabajas con culpa, y una persona que tiene culpa, ¿qué le va a dar al otro? Tus culpas, si yo te hago sentir culpable, es porque yo tengo una culpa dentro de mí, y la culpa, ¿sabes qué es? Me odio, por ser lo que soy, no soy mi amigo, no tengo una integración, y estás desintegrando, y estás metiendo culpa al pobre enfermo, si ya de tantas mamadas que hizo, ya se siente así, ¿pa' qué le metes más? Se debe de apadinar con amor, se debe de ayudarlos a que verdaderamente se lideren de esa culpa, a un ahijado, quítale la culpa, quítale ese sentido de responsabilidad de los demás, quítale esa sensación de que es un ser abominable, de que no merece estar en esta vida, y no merece nada de lo bueno que le ha pasado, y no vas a mandar, ¿sabes a qué? A que se autoapoye, a que deje de drogarse, a que deje de acolzarse, pero si tú en lugar de darle amor, le estás dando culpa, se va a quedar en tu grupo, se va a quedar en tu grupo, y por eso andan todos bien sin disculposos, aventándose filiadasos uno al otro, porque no han trabajado conmigo, no has trabajado contigo, y crees que has trabajado con los demás, y lo único que has hecho, es hacer lo que dice la palabra, maledicios de generación en tu generación, inyectando culpa. Y digo, no, trabaja desde el amor, enséñale, que todo lo que hizo, lo hizo dormido, llévalo a que se dé cuenta, llévalo a que exponga sus más bajos instintos, y que le diga, si tú tienes esos bajos instintos, esos defectos de carácter, no son más que los defectos, de las heridas que está en el carácter, no es que tú estés bien fíjese defectuoso, o que Dios nos hizo defectuoso, son los defectos, de que no se va a su hijo tan bien, de que no satisfacice, de esas necesidades reales que tenía, de amor, y te vas a dar cuenta, cómo entiendas lo que está en la gente, cómo verdaderamente empieza una recuperación, cómo vas a ser amigo de los demás, si no eres tu amigo, cabrón, ya sé que me dijo, no, pues, si, verdad, un día de estos me voy a ir a escribir a tu, y todavía lo estoy diciendo, a tu mamá, de que algún día va a llegar, ¿no? Y entonces, ahí yo me puedo dar cuenta, cómo no manejan verdaderamente unos principios, unos principios espirituales de los cuales tanto hablan, porque ahí dice que te tienes que servir a los demás, que tienes que hacer una reparación, que tienes que hacer una reparación de daño, y yo estoy consciente de que la única reparación, que yo puedo hacer es la mía, reparándome yo, los demás se van a reparar solitos, pues se van a dar cuenta que sí pude cometer errores, que sí pude traicionar, que sí pude rechazar, que sí pude humillar, pero que ahora ya no lo hago, entonces esa es mi recuperación, y no lo hago desde un sentido de mi amor, no desde un sentido de que, para que no digan que soy culera, ¿no? Porque entonces es otro auto engaño, y entonces empezarme a dar cuenta, ¿cómo se puede trabajar esa reparación en mí? ¿Cómo me voy a reparar? ¿Cómo me voy a entregar el servicio a los demás? ¿Cómo voy a hacer mi oración y mi meditación? Porque antes saben yo cuál era mi oración, para el nuestro que está seleccionando, pero por así en fin, porque ya se me hacía tarde para irme a trabajar, o porque ya me quería dormir, y ya cuando terminaba de rezar, ya me dormía, o ya me agarraba y me limita, ¿no? Y después cuando me iba mal, yo decía, ¿qué pasó? Porque en la mañana traje, ¿no? En la mañana que te di tu rezo, bien pinche hipócrita, hoy sé que la oración no es eso, hoy la oración para mí es, háblale con tu corazón a Dios, ten verdaderamente un religamiento con Dios, hoy yo sí estoy imputada, digo, pinche Dios, pero así te manchaste, cabrón, me hiciste esto, 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 esto y lo otro, y yo te había pedido otra cosa, pero estamos centrados, está bien, hablarle con mi verdad, cabrón, mi corazón está imputado, pues te voy a hablar con imputamiento, mi corazón tiene amor, te voy a hablar con amor, mi corazón tiene alegría, te voy a hablar con alegría, voy a tener verdaderamente esa conversación contigo, si yo tengo miedo, no te voy a pedir que me quites mi miedo, nada más te voy a decir, que crees que van muy bien temerosas, ahí estoy yendo a mí, y si Dios está dentro de mí, yo no estoy pidiéndole a Dios que entre, yo le pido a Dios que salga todos los días de mí, porque yo estoy hecha a imagen y se me cansa de él, entonces como estoy hecha a imagen y se me cansa de él, su esencia está dentro de mí, entonces tiene que entrar, no cabrón, me tengo que abrir para que salga, me tengo que abrir para compartirme verdaderamente en amor, para sentir esa retrocidad con la persona a la que le estoy dando un abrazo, a la que le estoy diciendo te amo, y que escuche a ella que lo amo, para después yo, que es que me llegue mi reflejo y sentir, ay yo también te amo, ay cabrón, qué bonito, pero no, siempre estamos buscando que Dios llegue de afuera, y cuando, cuando, retomando lo que te dije de la cadena, cuando yo me di cuenta, que Dios estaba en mis talentos, y el sentido de mi vida eran los talentos, me acabó el pinche desmal en mi vida, porque, porque yo tuve el valor, de renunciar a toda esa vida, de creciente, de poder, de dinero, tuve el valor, porque yo, yo escucho a muchos compañeros que llegan al grupo y dicen, compañeros, tuve que perder a la familia, tuve que perder mi trabajo, tuve que perder el dinero, tuve que perder todo, para llegar aquí, y cuando yo llegué al grupo, yo llegué con todo eso, yo tuve que renunciar a todo eso, porque eso no era mi éxito, estaba yo bien afirmanada, pensando, que mi éxito era el éxito que me habían figurado mi papá y mi mamá, ahora yo me doy cuenta que, que mi éxito, es estar tranquila aquí, en el mar de Dios, que bebes una lana, págala cabrón, que no tienes para pagar, vende algo, pero págala cabrón, libérate de esa pinche carga, que tienes una persona tóxica en tu vida, que estás bien autoengañado, de que las cosas van a cambiar, a chingar a tu madre, quita de tu vida, lo que no te gusta cabrón, quita de tu vida, lo que no te gusta, pero, pero hay que tener, ¿qué crees? ¿qué crees? los detallantes, de decir, pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo soy yo, cabrón, no voy a cambiar, hoy voy a hacer amor, y mañana te mando a chingar a tu madre, no cabrón, suceda lo que suceda, como yo lo estoy decidiendo, como yo me estoy haciendo responsable de ello, yo siempre voy a hacer amor, cabrón, no te voy a hacer así responsable, de mi vida, porque luego hay muchos objetos, que dicen, es que no me comprendes, estoy así, tengo que pagar, trabajo un chingo, no puedo estar en amor, no mames, no cabrón, ese es tu pedo, si tienes una vida, así es porque así tú la has llevado, yo no soy responsable de tu vida, yo soy amor, cabrón, y como tú no eres amor, así nada tu madre, yo me quedo con mi amor, y tú vete a seguirse partiendo la madre, quita de tu vida esas personas tóxicas, que no te dejan de ir, la neurosis, te vuelvo a repetir, es querer ser lo que no es, y es querer estar con alguien que no quieres, es querer vivir con alguien que ya no amas, y es querer que los hijos, o que las personas que están a tu alrededor, cumplan con tus expectativas, puta madre, muerte espiritual, cabrón, no, hoy quito de mi vida lo que no me va a hacer, y no hago responsable, porque todo el pedo del neurosis, que está que me quiere doler, y se va a su vida, hoy, llevo una vida, en la que vivo sola, yo vivo sola en mi casa, nunca en mi vida, me imaginé, que Flor, la codependiente, la dependiente, pudiera vivir sola, autoapoyarse en sus propias piernas, hoy viajo un chingo compañero, hoy conozco un chingo de gente, hoy, te puedo decir, que yo me podía levantar a las 12, una de la tarde, sin ningún pedo, sin embargo, a las 6, 7 de la mañana, yo estoy con el, voy a hacer, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ahora ando con la locura, de cortarle el pelo, pero luego digo, no, porque lo tengo a largo, o sea, ando conmigo, no ando, no ando, no ando en la vida de los demás, yo con esto no te quiero decir, que estoy recuperada, porque si tengo de repente, hace poquito tuve una taja de ansiedad, me digo bien cabrón, me digo bien cabrón, porque, porque cuando me descuido, cuando me convierto en la persona, que está enfrente de mí, dándole sus gustos, complaciéndole, este, haciendo lo que, lo que él quiere, es porque, porque a veces me pierdo, porque a veces no me doy cuenta, que esa no es, me convierto en la otra persona, y llegan los ataques de ansiedad, cabrón, deja de que de ser yo, cabrón, dejé de tener ese contacto conmigo, empecé a cumplir las expectativas, de otra persona, empecé a querer, convertirme, en su salvador, cabrón, no, yo te voy a enseñar, lo que es la vida, chinga tu madre, cabrón, si no la sabes, es tu pedo, wey, agárrate, tu pinche desesperación, todo lo que traigas, chinga de cabrón, pues si a ti te enseñaron, que más te puedo yo decir, yo ya no puedo regalar conciencia, hoy sé que no soy yo, ese pinche ataque de ansiedad que me dio, fue un aviso que me dijo, Flor, te estás apartando, nuevamente, regresa a casa, cabrón, regresa a casa, y empieza otra vez, tu camino, se fue ese ataque, hubo dolor, pero que chingón dolor, que chingón, tener esa sensación de dolor, para poderse curar, hoy estoy tranquila, corta mí, hoy, hoy estoy alerta, a que no venga esa finca ansiedad, y me robe mi tranquilidad, y te puedo decir, que la vida no es difícil, la vida no es difícil, yo la he estado haciendo, queriendo hacer, queriendo ser, lo que no es, hoy me pongo a leer un libro, hoy me tomo una selfie, estoy leyendo mi libro, y me siento bien, me siento fotógrafa profesional, me tomo fotos al cielo, me veo en el espejo, y digo, porque eso es la armonía, el autoengaño llega cuando yo reniego de lo que estoy, cuando yo niego mi emoción, ahí viene el autoengaño, y ahí viene la armonía, después de trabajar lo que es la culpa, llega el resentimiento a fuerza, llega el resentimiento, porque la culpa es odio, entonces estás resentido contigo, cabrón, hay que trabajar todos los resentimientos, sin quitar todos esos resentimientos, tener los huevos de decir, sí mamá, estoy resentida contigo, sí pareja, sí que quitar a los que quitar a contigo, y sacarlos, liberarse, cuando sacas los resentimientos, y empiezas a accionar, enseguida llega el miedo, porque ya vas a accionar tú, ya te vas a hacer responsable de ti, que acabaron que los puntables, ya si la cagas, ¿sobre quién va el pedo? Sobre mí, ¿sí me explico? Entonces empiezan esos miedos, y ahí es donde yo comparto, ese tercer paso que tiene el miedo, cuando me llegan los miedos, si yo no me abandono a Dios, si yo no me abandono a mi poder superior, y le digo, que le pongo mi vida y mi voluntad en sus manos, porque decirlo es bien bonito, y hasta agarrar palabras bien rebuscadas, de que, amado, padre, poder ser el día, yo pongo en mi vida, en tus manos, y haz de mí lo que quieras, y hasta te indicas, pero cuando te llega un putazo, tú dices, no mames, te pasaste, o sea, cuando te llega, por ejemplo, un hijo que se está drogando, cabrón, es que dices, mi madre, es que voluntad en Dios, ni que nada, te voy a llevar a un anexo cabrón, para que te recupere, y cuánta gente no llega al grupo, y me dice, es que se está drogando, y vengo a que lo ayudes, vengo a que escriba, y que haga su taller de integración, y que haga eso, y que haga el otro, y yo, les digo, ¿sabes qué, a la mamá o al papá, por qué mejor no te recuperas, tú cabrón, por qué mejor no escribes tú, y tomas todos los talleres tú, para que te liberes de esa fin, se culpa, y verdaderamente puedas ayudar a tu hijo, porque no lo estás ayudando, tienes culpa, y lo único que haces, es quererle quitar, los dulces que tiene que cumplir, tú no puedes apartar a tus hijos, de su vida, no le puedes regalar esa conducta, porque mucha gente dice, es que yo me drogué, para que mis hijos no se drogaran, no, mamá, si tú te drogaste, lo más probable es que te dieron, que ellos también te vienen drogándose, entonces, yo sí les digo, por qué en lugar de querer que se recupere tu hijo, por qué no te recuperas tú, para que cuando llegue tu hijo, y te quieras chantajear, tú con todo tu amor, no mandes a tirar a tu madre, y le digas, que sí te jodí, que sí te partí la madre, pero hay un grupo donde me ayudaron a comprenderme, a donde me ayudaron a ser mi amigo, y tú quieres recuperarte de ese grupo, cabrón, no necesitaría la madre, ese sería una verdadera ayuda, entonces, cuando llega el miedo, tú dices, digo, como mi vida y mi voluntad en tus manos, no es cierto, por dentro no lo estás haciendo, porque también hay una expresión que dice ahí, con la TG obra, yo no sé si dice así, que tienes que ver la TG obra, y la TG obra es la acción, cabrón, pero como duele, dices, bueno, a la otra, te llega drogado, te llega borracho, que dices, a la otra sí te corro, cabrón, y ahorita vas y te bañas, y te voy a llevar al grupo, ¿no? ¿Cuántos chavitos no llegan a escribir, o no llegan a hacer su taller, nada más por cumplir el requisito del papá, pero por dentro ellos no lo sienten, ellos no sienten esa necesidad, y mientras no sientas esa necesidad, ahí lo dicen que tiene el paso, tú tienes que reconocer, que estás enfermo, que llevas una vida ingobernable, y que no puedes con ella, y que necesitas la ayuda de otro, o sea, y desgraciadamente, nada más es de palabras, no llevamos verdaderamente, o no se lleva verdaderamente un programa como tal, no se lleva porque si se llevara, no habría tanta enfermedad, tanta locura, tanta impotencia, de estarse madreando unos a otros, ya para terminar, ya voy a terminar, les voy a platicar un cuento, se llama El Cuento del Explorador, porque estaba bien pinche engañada, autoengañado en este cuento, la gente, trata de que se va un explorador al Amazonas, y entonces en el Amazonas, cuando llega, ve unas cascadas hermosísimas, diseñando una pinche furia, que se oía, se sentía la frescura de la cascada, y una vista hermosísima de la cascada, sigue caminando, y se encuentra con un jardín, donde había un chorro de diferentes flores, con unos aromas preciosísimos, límpicos, y se maravillaba observando los colores, y las diferentes formas de las flores, un jardín verde, donde se acostó, reposó, estuvo contactando, sintió esa sensación de frescura, siguió caminando, y enseguida llegó al bosque, y en ese bosque había un río, y se sentó en el río, se quitó sus zapatos, se calzaron, se sentó en el río, se dio de esa agua fresca, y se echó agua fresca, y como sintió bien rico, se metió al río, y se empieza a sentir, esa temperatura fría, que lo despertaba la vida, después siguió caminando, le agarró la noche, puso su casa de campaña, y empezó a escuchar en las noches, a la sierra rojir, no a tu mujer, a la otra sierra, y entonces, escuchó y sintió ese, ese pum pum, pum pum, de que ese es un león, y ese es un tigre, y ahí vienen los jabalís, y todo, y entonces al otro día, se despierta, y agarró su camino, y cuando venía en el avión, se acordó que le dijeron, los del ayuntamiento, que tenían que regalarles la experiencia, de que era lo que habían vivido, en el Amazonas, entonces se quedó pensando, cómo regalarles, la belleza que vi, cómo regalarles las sensaciones que tuve, los olores, cómo regalarles esa sensación, de escuchar a las fieras, eso no se puede regalar, ay ya sé, voy a hacer un mapa, y entonces hizo el mapa, donde estaba la cascada, luego cuando llegó al jardín, luego cuando llegó el río, luego donde llegó la noche, hizo el mapa, y fue poniendo, lo que vivió en cada lugar, y llegó y lo depositó en el ayuntamiento, entonces los del ayuntamiento, lo sacaron, y nada más lo repartieron, entre los, los del consejo, de ahí del ayuntamiento, y lo empezaron a estudiar, y empezaron a decir, ah mira, aquí estuve en el río, y luego camino para acá, dio tantos pasos, y todo eso, y todo el otro, y lo estudiaron también, que se lo aprendieron, y luego discutían entre ellos, no cabrón, en este punto, no fue la cascada, me perdonas, pero fue el jardín, y luego decía, mi madre es güey, aquí fue donde, donde escuchó a la sierra, está escrito, ahí está escrito, en la literatura, chingada madre, digo en el mapa, está escrito en el mapa, que aquí fue, y yo te puedo asegurar, que aquí fue, y todo el mundo discutía, y todo el mundo presumía el mapa, y todo el mundo les decía, cómo era, ¿pero qué crees? Que nunca nadie, en el sitio del Amazonas, y así está viviendo, toda la gente de la iglesia, están en un programa, maravilloso, hermoso, para vivir plenamente, para llevar una vida, útil y feliz, y se la pasan discutiendo, no lo han vivido, no lo han experimentado, no lo han digerido, y han sacado, de lo que tienen, que les sirva, no lo han necesitado, no se han dado, la oportunidad, de escoger, lo que es para ellos, este programa, porque están bien ocupados, en vez que los demás, no usan, porque tienen la razón, aunque no hayan visitado, el Amazonas, hoy en día, te puedo decir, que mientras yo esté atenta, de mí, y mientras yo empiece, a descubrir, cada vez, que me estoy autoengañando, tengo, tengo que ser honesta, lo contrario, de los dos años, es la misma, y puedo ser, lo peor, en mi vida, pero tengo que ser honesta, y reconocerlo, en mí, no en los demás, compañeros, muchísimas gracias, por haberme invitado, espero que tu aniversario, tu aniversario, salga de poca madre, muchísimas gracias, por habernos tomado en cuenta, por haberme permitido, esta tribuna, dejarme expresar, para mí, lo que es el tema, que yo no quiero decirte, que soy una persona, iluminada, de que ya no, ya encontré, el hilo negro de la vida, porque no es cierto, cada vez, que yo me doy un sentón, ahora sé, que es un, es un pedaño más, que tengo que avanzar, en mi vida espiritual, y me voy a estar cayendo, y me voy a estar dando un malgrado, y voy a estar, cometiendo errores, que si yo no los reconozco, ahí me voy a quedar, yo tengo que ser bien honesta, y tengo que empezar, por mí, no por los míos, compañeros, muchísimas gracias, Dios los bendiga, y feliz el 25 años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!